Para uno ver qué puede llegar a pasar, es fundamental tener un diagnóstico de cómo actúa la presidenta. Y yo creo que acá hay dos planos. En el plano del diagnóstico político, la presidenta encontró que con el resultado de las elecciones le permitiría poner al próximo presidente. Y por lo tanto, necesita mantener contento a su núcleo duro. El PC, la Cámpora, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo.